En la Villa y Corte de Madrid, en el año de Nuestro Señor 1627, la actriz María Inés Calderón estrena en El Corral de la Cruz la última obra del dramaturgo Don López de Vega Carpio, fraile disoluto y mujeriego. Y al despertar era la hija de un famoso prestamista, un empresario con vista para seguir la pista de lo que da dinero. Esa oportunidad hay que saber coger primero. Juan Calderón, ese era el nombre de aquel hombre, yo María Inés la Calderona, fue registrada con un nombre de persona. Él me adoptó, me crió, me educó, me protegió, él me enseñó a seguir de pie sobre la lona. María Inés, ¿me deseas? Hombre, así tan de sopetón... Desde que te he visto sobre las tablas he perdido completamente el juicio, ¿tú sabes cómo me llaman mis aduladores? ¿Cómo? El Rey Planeta, pero a tu lado no soy más que un satélite a la deriva. ¡Ay, qué cosas dice, majestad! Venga, María Inés, desnúdate, que no te nudo todo el día. ¡Vamos a ir a la deriva! ¡Vamos a ir a la deriva! ¡Apórtate de mi rey, deja de hacer el canelo o te arrancaré los pelos para coserme un jersey! ¡Apórtate de mi rey! ¡Apórtate de mi rey! ¡Apórtate de mi rey! ¡Hola, chiquitín! Soy el rey Planeta, ¿tu papá? He pensado, María Inés, que como no puedo estar seguro de que el hijo que voy a tener con Isabel al final sobreviva, pues he pensado que como este también es mío, me lo voy a llevar. ¡Por si acaso no vaya a ser que el otro se me logre! ¡Apórtate! Yo nunca me he quejado, vida. ¡Jamás he protestado! Pero ahora, déjame llorar un poco. Te lo advertí, María Inés. ¡Necesito llorar un poco! ¡Qué maldita, qué mezquino pensamiento! Las candilejas dibujan sombras y fantasmagorías sobre el escenario. El gran teatro del mundo va a comenzar. ¡Qué asco, por Dios! Espero que al menos la comedia esté bien escrita. Guarda al rufián el rabo bajo el paño detrás de esa diabla que lo tienta. Y al poco tiempo luego se lamenta, ¡ay! De haber sufrido irreparable daño. Guardaos, oh varones, de la actriz, de la fulana y vil representante, aliento de pecado y carnes furia. Guardaos de esa puta meretriz, guarrilla y redenta militante que encarna el mal, la ruina y la lujuria. Yo soy la calderona, yo soy la calderona. Yo soy la calderona, yo soy la calderona. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!